Soy parte del Método Che, que es un colectivo de metodólogos, de facilitadores, de recreólogos, que pensamos también cómo hacer innovación pública, innovación pública abierta, pensar y hacer de otra manera las políticas públicas en los municipios, en las provincias, en distintos territorios que creemos que necesariamente hay que rediseñar la forma en la cual hacemos o generamos espacios para que los vecinos, las vecinas participen. Son casi 15 años de historia de este grupo que fue mutando, pero sobre todo la necesidad de acompañar y apoyar procesos que pongan al ciudadano o la ciudadana en el centro, como es el caso de Fernanda Alonso, que incluso antes de ser intendenta, hace ya algunos años participamos del Congreso de Participación Ciudadana acá en Pico, en el Espacio Mediano, que bueno, eso fue tomando forma, se fue ampliando el espacio y hoy hay una mesa federal de participación ciudadana que va a reunir distintos municipios del país, de distintas provincias, para pensar cómo hacemos para mejorar y para intensificar y para darle, para robustecer nuestra democracia. ¿Cómo ves la evolución de todo lo trabajado y a lo largo de diferentes congresos, encuentros que hubo durante este tiempo? ¿Cómo ves la evolución del método justamente y también de la civilización, si se quiere, de cierta forma, poner a la comunidad? Mirá, la verdad que cada encuentro que termina, cada proceso que iniciamos o que desarrollamos, nos transformamos a nosotros mismos también. Y hoy lo que vamos a vivir acá con todos los trabajadores y trabajadoras sub-35 de la MUNI tiene que ver con eso, o sea, de hacer una propuesta para ayudar a clarificar cuáles son las virtudes que tiene este equipo de más de 150 personas, pero también cuáles son los efectos a revertir. Entonces, nosotros también nos transformamos cuando pasan esas cosas, cuando abrimos esos espacios y ayudamos a que otros también puedan clarificar y priorizar, digamos, por dónde arrancar, ¿no? O sea, así que la verdad que es, como te digo, una película larga que todavía no termina y que estamos muy contentos de que haya intendentas, intendentes como Fernanda que den lugar y que valoren este tipo de experiencias. La ciudadanía hoy está bastante dolida con lo público, está bastante decepcionada con lo público, está bastante enojada con lo público y el desafío que tenemos es cómo hacer para que los municipios, las provincias, den mejores respuestas, pero para dar mejores respuestas tenés que mejorar también los canales de escucha. Entonces, participación de la gana tiene que ver con eso, con también poder generar mejores canales de escucha y de decisión conjunta entre los que gobiernan y los que son ciudadanos. ¿Cómo es la representación del método CHE en el país? ¿Tenés diferentes representantes en las provincias? ¿Cómo es el trabajo? ¿Cómo se diversifican? Es una red grande, es una red grande de Mendoza, Catamarca, Córdoba, Buenos Aires, Neuquén, Río Negro. Estamos en cada una de las provincias, hay una parte del grupo, nos concebimos de manera federal y también esto, o sea, hoy hay presente gran parte del equipo federal, está presente, porque entendemos que no hay municipios aislados, no hay provincias aisladas, sino que necesariamente lo que viene tiene que ver con un federalismo, que hay que volver a poner sobre la mesa y hay que volver a revalidarlo. Hoy, donde parece que cada provincia atiende su juego, bueno, el método CHE insiste en que hay que reforzar la idea federal de un país que tiene 24 territorios y que tiene un montón de particularidades y que hay que buscar los equilibrios y las complementariedades para que eso funcione.